Les presento a un gato que está aquí en este Oxxo y se llama Conejo. Hola gato. Y está bien chistoso porque tiene algo. Este gato se llama Conejo porque no tiene cola. Este gato se metió al Oxxo contigo. Y vean lo que hace. Te lleva hasta la comida para que le compres comida. Él ya sabe. Él ya sabe que comida quiere.